Aviso de responsabilidad Aviso de responsabilidad Fernando Sonturo, terapeuta físico, quineciólogo en la oficina Gracias al poder del tango y de la música pudimos llegar en un segundo Hoy vamos a hablar de un tema muy importante Vamos a trabajar los glúteos Sobre todo glúteo mayor Pero primero lo voy a llamar a Jerry Magia, música Y acá apareció mi amigo Jerry Que está preparado para trabajar conmigo ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de los movimientos multifuncionales primero Que son las técnicas que aprendí en California Dirigidas y creadas por James Cole Terapista físico y Amanda Dee Instructora de yoga Como vemos acá La posición de artes marciales Que es una posición muy segura En la cual yo puedo tener rotaciones Y movimientos para poder golpear Acá tenemos una lista De golpes Y de patadas Para trabajar A mí siempre me gustan las artes marciales Las practiqué desde chico Hice sipalki, hice kung fu Hice judo Muchos años Y realmente me Cuando empecé a tomar este curso Realmente me resultó bastante simple Bastante sencillo Y las empecé a aplicar a terapia Créanme, en mi oficina Tenía personas muy mayores Personas de todas las edad Golpeando, pateando Que usted no se los quiere encontrar en la calle Acá diría no es No es aprender a pelear Sino aprender a golpear Cuando uno aprende a golpear Produce un doble movimiento De contracción simultánea De todos los músculos Que trabajan sobre las articulaciones Y la posterior relajación Lo que hace que todo el cuerpo Se active Como vemos acá Tengo la camiseta De los movimientos multifuncionales Vamos a trabajar con el glúteo mayor Si Recuerden que el glúteo mayor Está en la zona de la cuerda En la zona posterior Y lo que hace es Rotación externa Y extensión Cuando trabajamos con la Rotación externa Y extensión Cuando trabajamos Con la Rodilla en flexión El glúteo mayor Está completamente activado Acá lo podemos sentir Vamos a trabajar Con el Con la bolsa de golpear Sentry Que ya le hice una revisión La pueden ver en alguno De los otros videos Igual brevemente Es muy cómoda Tiene las manijas abajo Manijas arriba Una base de arena Se divide en dos Y se puede trabajar muy bien Yo generalmente a veces Si trabajo solo Le pongo una toaza Algo Para que no haga tanto ruido Cuanto golpeo contra una pared Otra persona puede estar sosteniendo Del otro lado Y puede trabajar entre dos Vamos a correr con el cierre Entonces Recordemos Que cuando trabajamos El glúteo mayor Rotación externa Rotación externa Rotación externa Yo generalmente Cuando hago estos movimientos Siempre trabajo el cuerpo primero ¿Si? Siempre trabajo Rotación externa Patada ¿Si? Rotación externa Patada Rotación externa Patada Rotación externa Patada Rotación patada Haga 100 de estos Y créanme Que va a sentir Como los glúteos se activan Rotación patada Rotación patada Rotación patada Si va a trabajar el glúteo medio Recuerda que el glúteo medio Se activa de este lado Para sostener el cuerpo Y el otro glúteo medio Levanta la pierna Ahí es donde se activa el cuádriceps Y pateo Y pateo Pateo Puedo patear en diferentes niveles Cuando recién empiezo pateo abajo A medida que progreso pateo al medio Mejor pateo arriba Y les aviso Son muy buenos ejercicios para glúteos Haga 100 Y va a ver como se activan Muy simple Vamos a otro ejercicio Muy bien Como dije anteriormente Cuando trabajamos glúteos Siempre es recomendable Tener apoyada la parte abdominal ¿Qué pasa? Ya lo he explicado anteriormente Si voy a trabajar los glúteos Sin apoyar la parte abdominal Tengo que tener Bien, bien, bien educados los abdominales Entonces Yo puedo apoyar la parte abdominal Flexiono Y empiezo a trabajar Ahí el glúteo Contraigo El glúteo mayor Contraigo 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 Puedo trabajar Con peso Y además también puedo trabajar Con bandas elásticas De resistencia Puedo también utilizar El El soporte lumbar Para posar la zona glútea Realmente ahora sí Me siento mucho más confortable Contraigo 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 Recuerden Puede trabajar con peso O puede trabajar Con resistencias de bandas elásticas Como ven También puedo utilizar La bolsa de golpear Para trabajar glúteos Y lo hago Incluso con la bolsa Acostada En diferentes posiciones Esto es simplemente para darle algunas ideas Que otras opciones tiene usted Para hacer los glúteos Siempre utilizo esto como pollo En la zona abdominal es muy bueno Siempre recuerde que los músculos glúteos Los puede trabajar Cualquier momento que está parado Haciendo simplemente isométricos Contraiendo 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 Cuando está sentado O en cualquier momento del día Contraiendo Contraiendo Es un buen ejercicio Y un buen masaje Que uno se hace a uno mismo Contraigo 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 Recuerde suscribirse A mi canal de youtube Y ponerle un me gusta En mi facebook Y prenda la campanita Así me puede seguir Lo veo en mi próximo video Contraigo